Vamos jugones que lo estamos haciendo todo, tercera misión de esclavos, vamos, vamos A ver, estos hombres se negaron a cumplir una orden de sus amos Uruk, sálvalos antes de que los ejecuten Tengo tiempo, a ver Deja de caer A ver, ¿qué hay ahí? Ostras, ¿y cómo voy a matar a las albes de arriba? No sé cómo voy a matarles desde arriba A ver A este sí, yo creo No, uy Vale Vale Corre, 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 corre Muy bien Una muerte desde arriba Perfecto No, no, no quiero eso, quiero traerle A ver si me acerca Ahí Perfecto ¿Quién me ha visto? Ese de ahí Bueno, bien Vamos a matar primero a los arqueros estos Que molestan Ah, bueno Si les puedo matar también esto y se considera desde arriba Sí Perfecto Bueno, y ahora vamos a salvar aquí a los A los amigos Mierda, no me lo ponen en el mapa A grande Cabecita Vale Cabecita Madre mía, qué buena Vamos a irnos de aquí Nos hemos cargado a tres Eh Ahí Otro muerto Por mí Muy bien Necesitamos ayuda Lo sé, socio Hay otros que te necesitan Encuéntralos, por favor Vale Voy A ver, una cosa Es esta No Vale, vale Vamos No sé si va a venir A ver Sí, sí que viene Bien Y tú estás muerto, idiota Esto es un arquero, creo Vamos a ver Sí Perfecto Ah, estaba ahí Qué mal He fallado Ah, que hay una pared Pero sería idiota A ver Si se nos acaba la madera Para fabricar catapultas Y mariles de droga Alguien tendrá que pensar En cómo hacerlas Con graus O cara Con su muerto Uy Ahí está Menos mal No me han visto mucho ¿Dónde están las flechas Que no tengo? Aquí Bien Bueno, bueno Voy bien Voy bien Cómo huyen de las moscas Vale, colega Uno Dos Vale, bien Estamos liberando de De enemigos la zona Porque si no Luego cuando rescate A los estos Me matan A los esclavos Me matan Así que vamos a ver Aquí hay un arquero Bien Listo Bueno Vamos a salvar Vamos a salvar ya Con un tirito en la cabeza Bien Hay una planta de esas Que además las necesito ¿Dónde está la planta? A ver Creo que es esa Antes de ir a por este Sí, es esta Bien Es que la necesito Como para el desafío De caza Aquí hay otra Vamos a ver ¿Dónde estaba? Aquí O sea El desafío de supervivencia No de caza Perfecto Más flechas Qué bien Dios Qué buena Esa Dos tiritos En la cabeza Vámonos Corre Aquí te disparan Por todos los lados Madre mía Era una trampa esa Sal de aquí Uff Vale Ya estoy bastante más escondido Y solo me queda un esclavo Por liberar Uno menos Pero cómo es que tengo que recargar Si le dan toda la cabeza Bueno Yo me voy de aquí Voy a recuperar la salud Bien Bien Mueve Anda Muere Anda Bien Me falta ese esclavo Hombre No tengo flechas No pasa nada Vamos por aquí arriba Esto lo habíamos liberado Bastante antes Ando y de paso Mira lo que tenemos aquí A ver No estará abajo Vale A ver Ah está ahí No sé si lo veis Qué guay Vale Vamos a por esas flechas Que hay ahí A ver ¿Dónde estaba la flecha? Ostras Que encima tenemos un capitán aquí ¿Dónde está el A paso de las flechas? El maldito Está costando esto Quiero rescatar ya Al esclavo Vale Por ahí arriba Sube Uf Sube Uy Ahí he tenido suerte ¿Hay alguno más aquí? ¿Algún orco? Estos dos Un enemigo Un enemigo va a dar la alarma Pero si no tengo flechas Que dé la alarma Que haga lo que quiera Vamos a ver Muere 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 Bien 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 Venga more Mierda Bien 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 Me complica la vida Yo solo Pero bueno Es más divertido Aquí arriba Muere más fácil Toma Se que muere más fácil Madre mía Voy a salvar Ya al esclavo Ya me paso Me cargo al otro Vamos a matar a este primero ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?